Bien, bien, la verdad que estamos contentos. Ya paró las eliminatorias, nos llevamos tres puntos importantes para nosotros, así que felices por eso. Es bueno que se vean nuevas opciones para la Copa América, los jugadores que están integrando. Sí, 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 siempre es bueno. Yo creo que estas oportunidades a los jóvenes le vienen bien. Tenemos que ver más gente, tenemos que sentirlos en estos partidos para que nos puedan sumar cosas diferentes. No pudimos conversar contigo, André, después de lo que pasó en Colombia. ¿Cuánto se necesitaba este triunfo, no? Más allá del resultado, más allá de los tres puntos. No, la verdad que lo que nosotros queríamos era el resultado, ya no nos importaba a lo mejor jugar bien y tal. Nosotros queríamos los tres puntos, lo conseguimos y eso nos da vida. Esperemos que sí, esperemos que sí. Siempre, muchas veces, hace las cosas bien, trabaja, juega bien y no se dan los resultados. Así que esta vez fuimos más compactos defensivamente y pudimos obtener el triunfo, ¿no? Se peruanizó rápido ya el Luka, ¿no? Sí, 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 él está. Él es bienvenido aquí en el grupo. Chao, chao.